¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, nos tocó con el Barcelona, lo afrontamos con la humildad de saber que son mejores que nosotros, pero creo que la ilusión que tiene este equipo, este grupo y todo el club en general tiene que superar esos límites. Va a ser un partido muy, muy difícil. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ATVC Deportes Total. Hoy que es viernes 15 de abril de 2016, les saludamos con mucho gusto, hoy no a nombre de Gerardo Velázquez de León, porque los viernes este noticiero es tuyo. Es mío. Arrancó la jornada, ¿o no? Sí, tienes toda la razón. Históricamente, porque las estrellas no quieren venir en viernes y desde que nació este canal, salvo con todas ocasiones... ¿Y el sábado es de Leo o de Bob? Exactamente. Me han mandado... ¿no? Alguna vez sí lo... o también de Abraham, que también te toca los viernes. Los viernes a veces. Arrancó la jornada a 14, golpe a la soberbia americanista. O sea, este es el mole. Ese es... sí, está de hecho con varios, ¿no? A veces era... ¿Quién inició este noticiero en la producción? Era Octavio Villalpando. Sí es Octavio Villalpando, ¿no? Octavio Villalpando y después ha pasado por David Cano, que lo dejaba, por Armando Camarena, ¿quién más? Por Andrew Alba. Y ahora regresa el hijo pródigo. Aldo, se nos había escapado. Ah, David Collado, el pajarote. ¿Cómo no? Ah, pero David Collado es un poquito. Es cierto, ¿eh? Hoy no está, pero se lo he dicho. Gerardo Velázquez de León es el Jorge Vergara de la televisión. O sea, tiene más productores... Que técnicos el otro. Que técnicos el otro. Le contamos, Jorge Vergara tiene desde el 2002. Bueno, a veces ya está Benjamín Galindo en su segunda etapa aquí. ¿Cuál es tu tercera etapa, Benjamín Galindo? Ya cuántas más. Ah, bueno, Miguel Ballesteros es su primera. La segunda. Esa ya es la tercera, Miguel, tu tercera etapa. Y la tercera. Es como Benjamín Galindo o el güero real. ¿Qué prefieres ser? ¿Benjamín Galindo o el güero real de Gerardo Velázquez de León? Ahora, pero no cualquiera sale bien con todos los productores como Gerardo. Solo Miguel Ballesteros. Porque todos los demás terminaron siendo cuestionados. Terminaron diciendo, este productor no sirve, que se vaya. Este tampoco sirve, que se vaya. Y así Jorge Vergara. Esa fue la última frase. Mira, de los mejores productores que estuvo aquí, y lo digo de verdad, ha sido Camarena. Armando Camarena. Nada más que a veces le jugaba una mala pasada el ánimo, el ímpetu. No sé. Sí, yo sí lo sé. No lo sé. ¿Cómo no vas a saber? A mí me gusta hablar de las personas que no están. Eso, eso, no lo dices tú. Eso no lo digo yo, lo dices tú. Yo lo digo de verdad, de los mejores productores que me ha tocado. Buenas noches. Buenas noches a todos. Pero ese es tu papá. Total. El papá, pero ese es el mejor periodístico. Pero ese todavía no ha llegado aquí al total. No sé. Yo no sé. ¿Cómo están, Abraham? No les saqué. Bien, ¿cómo están? Buenas noches después de este bonito momento. Hicimos recordatorio. Introducción. ¿Quieren que hagamos recordatorio de los community managers que hemos tenido? No, ya. La gente le cambia. Por si nos ven cinco. Mañana vamos a vivir un día muy especial. Todo el atlantismo nos vamos a unir para marchar en la Ciudad de México por los 100 años. Los 100 años. Vamos a estar ahí. Qué lágrima que un equipo cumpla su centenario hundido en la mediocridad. No digas eso. Va perdiendo 2-0. Ya ha perdido 2-0 con... Ya está clasificado el ascenso, pero al dueño no le interesa. El Atlante desde hace muchos años. Pero a los atlantistas sí no se le interesa. ¿Cómo estás, Ibarra? Buenas noches. Buenas noches. Es un placer estar aquí. ¿Nos puedes saludar? Yo estoy tratando de aprender vasco. En Euskara. Mejor dicho, en Euskara. Salúdanos. No, no, no. ¿No qué? No sé. Orgulloso deberías de sentirte de tu ascendencia. Así como yo me siento orgulloso de ser separatista. Tú también eres separatista. Yo de Cataluña y tú del País Vasco. Orgulloso de ser mexicano. No mientas. Y cuando andas acá... No, no, no. A ver, espérame. Si supieran la música que se carga... No, no, no. Perdón. Saludamos. Y ahí lo voy a cuestionar porque entonces no eres ni vasco. Y te voy a decir por qué. ¿Cómo estás Hugo Marcelo? ¿Qué pasó mi querido Miguel Ángel Luis Castillo? Muy bien, muy contento. Como dice mi gran amigo Ibarraán, muy contento de estar aquí. Ahora gran amigo. Y de ser mexicano, en mi caso. Eso no sé si es lugar común o hipocresía. Fíjate que yo soy más mexicano que ustedes. Con todo respeto, de verdad lo digo, y sin respeto también. A ver, ¿por qué? Porque yo escogí ser mexicano. Ah, muy bien. ¿O no? No, sí, de acuerdo. No, digo, hablando de contorrego. Saben que estoy bastante contento por lo que le pasó a Dani Alves. Va a ser sancionado, afortunadamente, por esa tontería, esa estupidez que hizo de un video. Que lo puedo entender, pero la gente que le va al equipo y que quedó descalificada, no es para que lo entienda. Entonces, me parece totalmente acórdelo de el presidente Josep Bartomeu. Josep Bartomeu. Josep. Josep. Josep Bartomeu. Siempre me ha costado decirlo. Es que no es Josep. Josep. Es Josep Bartomeu. Es el presidente del Barcelona ya. La directiva del Barça, ¿no? De muchos problemas, mi hermano. Leo. Más fácil. Señores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saludo con gusto. Y hoy que se ha hablado mucho del tema del clásico Tapatío, que él han tirado con todo a Rafa Márquez, pues me parece que el tipo ha sido bastante sincero. Y qué bueno que ha puesto desde su perspectiva la pregunta que le decían. Si para él le extrañaba o no extrañaba el clásico Tapatío, y lo puso en su lugar. ¿Por qué todos saludan con mucho gusto? Saluden y ya. Nada más para terminar. Si se dice vasco, no tendrías por qué poner flamenco. Te voy a decir nada más la historia. No tendrías que subir al tablado. ¿Puedo contar la historia? ¿Nos da chance, Miguel? Porque te dices vasco y el flamenco es más andaluz. De tu historia. Y me extraña que teniendo un apellido vasco es andaluz. Es andaluz. Un vasco no puede escuchar flamenco. ¿Por qué? Porque no. Va en contra de todo. Ve ocho apellidos vascos. Te lo recomiendo y ahí te darás cuenta de la historia. Pero... No, ya le hubieran cortado las ganas de escuchar flamenco. Sí, flamenco. Bueno, la historia tiene un por qué. ¿Por qué? Y ya entramos a lo que nos pagan. El señor Ibarra Arán quería ser torero. Entonces, tampoco sé que tenga que ver flamenco en esta situación. Pero no fue torero por una sencilla razón. Tenía todas las condiciones. Con la muleta, con el capote, con la espada, con todo. Tenía todo. Pero algo faltaba. ¿Alguna vez te ha cogido una vaquilla o un toro? Una vaquilla, sí. Algo faltaba. Los malditos trajes de luces no son elásticos. No entraba. No entraba y barrarán. Se hacía así. Sí. ¿Duele, no? ¿No te lastimó la vaquilla? No. ¿La qué? La vaquilla. Ah. Qué lástima. No, un toro. Nunca has lidiado un toro, obviamente. Una vaquilla, sí. A mí me hubiese gustado que te lastime. ¿Por qué torear con tantas cosas en la vida que hay que hacer? Ya, fíjate que yo te quería hasta ahorita. ¿Por qué? ¿Por qué? No sabía que me gustaba lo del torejo. ¿Por qué? Algo que en este canal recriminaba. ¿Por qué herir a un animal? ¿Por qué darle una muerte tan cruenta? Es un tema que nunca nadie va a llegar a un punto de acuerdo. O sea, es un animal que vive cinco años como rey. Un animal que existe gracias a la fiesta taurina. Si no, no existiría. Y la carne que tú te comes aquí en la esquina, matan peor a ese animal. Yo no como carne. No, sí, soy vegano. No, no. La carne, ya te he visto comiéndote tus tacos aquí en el camallón. Le eche de rojo. ¿Y por qué fregados hay que inventar o crear un animal para matarlo? Es que ahí no entiendo. Nada más te pregunto, el toro como tal. Fue creado por quien quieras para que tuviera una muerte tan cruenta. Vive cinco años como rey. Muere, o sea... Y muere en las peores condiciones. La explicación de por qué lo pican y todo, o sea, no se las voy a dar aquí a conocer. La cátedra. ¿Por qué todo el mundo aquí va a decir, no, es que asesinos? No, no, no pienses por todos. Son asesinos. Para ti son asesinos. Para mí son asesinos. Para ti son asesinos. Para mí son asesinos y para gran parte, Hugo, son asesinos. Sí, son asesinos. Asesinos. Ojalá siempre arrollen a los matadores, a los toreros. Pero ya, mejor el fútbol. Sí, sí, la verdad. Yo creo que sí. ¿Y por qué lloran cuando hieren a un matador? ¿O han matado en el ruedo a un matador? Depende a qué matador. Hay matadores que... No, no, no. No, 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 no. También. No, güey. Pero, ¿cómo vieron el Querétaro, América? No, no vamos a platicar de eso. Vamos a ver cómo se interesa. No, o sea, los toros es un arte que... Hoy no fue contundente este América. Hoy Darwin Quintero. Pero tienen al goleador de la liga, ¿no? ¿Cómo se llama? Es lo que estoy diciendo. Oribe. Es lo que estoy diciendo. Hoy no fue contundente este América. Hoy Darwin Quintero no fue contundente. Hoy Oribe no fue contundente y tuvieron sus oportunidades. O sea... Es bipolar este América. Es irregular este América. Es que si fuera irregular no hubiera ni siquiera creado esas opciones, Luis. O sea, las creó, estuvo ahí pisando el área, Volpi sacó unas, ellos fallaron otras. Esa fue la historia de este partido. Pero Hugo González también sacó varias. Exactamente, defensivamente. Pero es la historia también de todo el torneo de América. Hugo González ya había tenido ese tipo de actuaciones. Y con más contundencia de sus compañeros lo había ganado el América. Ejemplo, el clásico contra Chivas. Entonces, no das la razón. Yo siento que es irregular esta América. Por más que quieran... Pero qué equipo de este fútbol no es irregular. Monterrey vino aquí con el azul y le dieron un... Eso fue un accidente. Le dieron un paso. Un accidente. O sea, uno es un accidente y el otro es irregular. Irregularidad. Entonces, América sigue siendo favorito al título, como lo han dicho en esta mesa. ¿Quién lo ha dicho? Yo, al menos. No, no. Para mí, Monterrey es favorito. Juan Carlos Úñiga lo ha dicho y el otro es americanista. Entonces, para ti, Monterrey no es irregular, no es bipolar. Y América, que es segundo, o sea, solamente son tres hasta el momento de diferencia, sí es irregular. Sí. Y es victorias. Está difícil, ¿no? Que el líder no sea irregular y que el segundo lugar sí sea irregular. Para mí el líder no es irregular. Es contundente. De la América para abajo todos son irregulares. América es irregular. Los demás no sé. No me interesa. Fíjate que en ese caso yo veo más regular o regular en más juegos o en más ocasiones que Monterrey. Porque Monterrey, por ejemplo, cuando fue un desastre, o sea, cuando perdió por goleada fue un desastre. O sea, de verdad es un desastre. Por ejemplo, contra Cruz Azul, lo recuerdo muy bien porque ahí estuve también. Entonces, fue un desastre. ¿Va a hablar de esta bipolaridad de la América? Eso creo que es más peligroso. En el Azteca, un partido extraúrgico. Eso es bipolaridad. En el Azteca abre el campeonato y empata cero con Puebla. Va a visitar al Atlas y le gana 3-0. Va y recibe en el Azteca a Pachuca y pierde 4-1. Eso es bipolaridad. Eso es irregularidad. Entendámoslo. Hasta ahí. Va a dorados y gana 3-0. Eso es irregularidad de un equipo. Que de esos bandazos, a eso yo le llamo bipolaridad. Pero, ¿y luego los cinco partidos que había ganado? Hoy que ha demostrado que no han servido de nada. No, no, no. Pero ahí ya le cambié ese tema. Sí, no, ya le cambié ese tema. Ahí va. Voy más con irregularidad. Viene Santos y le gana 2-0. Va a Veracruz y empata a uno en un partido muy bravo. Lo que Veracruz debió haber. Viene el crucezuel al Azteca y le empatan a tres. Va a Tigres y le meten 4-1. Uno, bipolaridad. Viene el Morelia en este partido tan atípico y golea 4-1. Es que todos los equipos son así, Luis. No, yo nada más les pregunto. Yo nada más. Ahí se los dejo. El Barcelona hoy en día es irregular. Porque ha perdido dos, ¿no? Porque... No, 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 no. Es lo que estás diciendo, Luis. Yo estoy diciendo... A partir del funcionamiento del equipo... A partir del funcionamiento también te lo estoy diciendo del Barcelona. A partir de los resultados es bipolar. ¿Qué hizo la tripleta de arriba del Barcelona en la Champions? Y a partir del funcionamiento del equipo es irregular esta América. Todos son irregulares. A ver, yo entiendo que ustedes... Bajo tu concepto, todos son irregulares. Habrá Hugo, Leo, del chat, del chat ya ni hablamos. Cuando van a COXPA, paseo a COXPA, que es una plaza aquí cercana, quieren que Nacho los salude. ¿Quién es Nacho? ¿Quién es Nacho? ¿Ah, Ignacio Ambrís? Sí. Por eso no se atreven a criticarlo. Ah, bueno, entonces no se atreven a criticarlo a los partidos, porque es un tipo muy educado. No estoy pidiendo que estén de acuerdo, simplemente doy un punto de vista y cuestionan. Siempre que voy a COXPA voy contigo. Sí, nadie nos saluda. Por eso. Sí, y yo fui a COXPA hoy porque tuve que pagar unas cosas que me quedaba todo a dar, pero si no, nada más. Yo creo que no... O sea, yo creo que llegaron agrandados. Un Querétaro que venía mal y dije, llevamos cinco partidos al hilo ganando, somos el único equipo que ha ganado. Según tu teoría de la irregularidad, entonces Monterrey ganó 5-1 a Veracruz en la jornada 7. En la 8 perdió 4-0 con Cruz Azul. En la 9 ganó 1-0 y en la 10 ganó 3-1. En la 11 perdió 3-1. Entonces también es irregular. No, para mí no. No, bueno, entonces... No, pero aparte... Mira, Juan Carlos dices agrandado. Claro. Agrandado. Tú empezaste diciendo soberbio. Es lo mismo. No, no, ok, es lo mismo. Pero es de un hombre que fue a la universidad y de uno que fue a la prepa. Pero ni una ni la otra. A ver, ¿por qué un equipo llega con soberbio? No notas, no notas. Son puros lugares comunes. No, no es lugar común. Hay que saber interpretar el fútbol, Hugo. Calma, te veas. ¿En qué notaste que haya llegado agrandado o soberbio? ¿En qué lo notaste? Ve a Darwin, ve a Oribe. Kikín. Oribe es el líder goleador. Oribe. Es el líder goleador. Es el que le estuvieron tirando al inicio del torneo. De que no ha notado. ¿Cómo lo viste? ¿Y no puede tener más tardes? No puede tener más tardes. No puede tener más tardes. Ya nos parecemos al salón de... Si no anota cada partido, entonces es irregular. Va, Hugo. No, fallan. A ver, tú me estás alegando que fallaron. Fallaron porque están agrandados. Fallan porque técnicamente son deficientes. ¿Y por agrandados? Por agrandados. Bueno, yo no creo en eso. Llegan bien. Ten cuidado lo que dice. Y barrarán porque después de esto igual ya no te deja entrar a la mente. No, no, no. Pues es lo que es. O sea, a mí no me da... Yo hablo lo que es y no voy a mentir ni decir que es el mejor equipo de México y... Pero ¿por qué cuando vas allá así los adulas a todos los futbolistas? Es lo que me cuentan. Porque los saludo. No, no los saludos. Adulas. Ah, pues no, no, no. Yo pregunto lo que es. De hecho, mi pregunta en la última conferencia fue... Valdito, que bien juegas. No, mi última pregunta fue... Pero no la grabaron. ¿Cómo no agrandarse en este partido contra Querétaro? Un Querétaro que viene... ¿Y qué te respondieron? ...lastimado. No, no, no. Nosotros no nos agrandamos porque nosotros estamos en... ¿Quién te respondió? El Chepe. El Chepe. El Chepe... Bueno, fue el que pusieron en la conferencia. Ahora, hoy te digo... Ya también controlaron la prensa que cubre el América, ¿verdad? Ya son como las de Pumas. En Cruz Azul no. En Cruz Azul está el señor y que nos representa bien. ¿De qué? Yo, si me ponen el Chepe, perdón, nos vamos. No tráiganos a Rubén, no tráiganos... No, el otro día le pusieron a Omar Mendoza y... Sí, y yo un partidazo, ahí hizo bola, ahí es con visión. En Cruz Azul tenemos la visión. Regresamos, vamos a publicidad, volvemos. Saludos a todas nuestras estaciones locales que todos los días nos lo piden. Continuamos en TBC Deportes Total.